Un minuto de silencio para todos esos guitarristas que en algún momento les pidieron un acorde, que tocaran un acorde y no pudieron hacerlo. Un minuto de silencio para esos guitarristas que no pudieron explicar cómo se conforma un acorde. Si tú no quieres ser parte de esos guitarristas, te voy a invitar a que te quedes en este video, en donde combinamos figuras de acordes, o acordes que ya conoces, pero los vemos desde los intervalos, para que tú luego puedas ensamblar los acordes que tú quieras, o con la forma que tú quieras. Lo ideal es tener estos acordes de forma lógica, y obviamente que la lógica en este caso van a ser los intervalos. Quédate en Loreamaril UGT y vamos para allá. Bien, antes de ir al video, te voy a recomendar que veas el primer video de intervalos. Te dejo el link para que lo puedas revisar. Bien, para empezar con esto, vamos por lo más básico. Existen acordes mayores y acordes menores. Estos acordes van a estar conformados solamente por tres notas. Una tónica, una tercera y una quinta. Cuando el acorde es mayor, va a ser tónica, tercera mayor y quinta justa. Pero cuando el acorde es menor, va a ser tónica, tercera menor y quinta justa. O sea, el factor que cambió entre acorde mayor y menor, en realidad solamente fue la tercera. Ahora, en este diagrama que van a ver, se van a dar cuenta que la primera nota que toco es una tónica después pasó por una quinta, por eso normalmente le decimos riff de quinta a este movimiento o power chord cuando se le suma una octava. Tónica, quinta, octava. Y fíjate lo que viene ahora, una tercera mayor en el espacio seis de la cuerda tres y eso es lo que genera la coloratura de un acorde, digamos, entre comillas, como mucha gente le dice, feliz. Tónica, quinta, octava, tercera. Luego tengo una quinta, que es la octava de la quinta que ya toqué. Y por último, otra tónica, que es la octava de la tónica. Entonces tengo tónica, quinta justa, octava de la tónica, o sea, es la misma nota pero más aguda, tercera mayor, quinta y octava. Esta sería la tercera octava porque ya tenía una octava aquí, octava, octava y octava. Son tres notas pero son las mismas. Entonces decimos que está conformado tres notas, pero aún así se pueden tocar muchas y repeticiones más. Entonces sería la mayor, obviamente porque mi tercera es mayor. Ahora, en el caso del acorde menor, la tercera es menor. Por ende, yo lo que voy a hacer es descender esta tercera un semitono hacia abajo. Y me va a quedar esto. Si te das cuenta, la tercera cuerda quedó en el cejillo y no en el te dedo. Quedó en el cejillo. Por ende, va a sonar la tercera menor. Y por ende, también va a sonar triste. Bien, el ejemplo que te mostré recién está construido en sexta cuerda porque nuestra tónica, obviamente, empezaba en sexta cuerda. Pero ahora vamos a tocar una que es en quinta cuerda que vendría siendo en el espacio 5 de la quinta cuerda. Ahí está nuestra tónica donde está el re. Por ende, esto va a ser un re mayor y esto va a ser un re menor. Si se dan cuenta, la ubicación de la tercera cambió. Tónica, quinta, octava, tónica, quinta, octava y tercera mayor. Por ende, si decían de un semitono la tercera mayor que está en el cuarto dedo, me queda una tercera menor y empiezo a comprender que esto es re menor. Tónica, quinta, octava, tercera menor y quinta otra vez. Ahora bien, existen acordes que están enriquecidos o que tienen otros colores. Normalmente, cuando estás tocando guitarra eléctrica, hay un momento en que te aburras de ocupar siempre los acordes comunes y corrientes y quieres empezar a ocupar acordes diferentes. Bueno, los primeros acordes con sonoridades diferentes que te recomiendo estudiar son los acordes con séptima. En este caso, vamos a tomar un la mayor y a este la mayor le vamos a sumar un sonido. En este caso va a ser tónica, tercera, quinta y séptima. Pero en este caso, que el acorde es mayor, voy a tocar tónica, tercera, tercera mayor, quinta y séptima menor. Siempre cuando un acorde se nombre como la siete o la séptima y la séptima no tenga ningún nombre adherido, siempre la séptima va a ser menor. Eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces, la siete va a ser tónica, tercera, quinta, justa, obviamente, y séptima menor. Ahora, ¿cómo encontrar una séptima menor dentro de todo este movimiento? Simple. Este intervalo en el que yo toco es una octava. Por ende, si yo desciendo directamente un semitono, me voy a encontrar con una séptima mayor. Y si desciendo otro semitono más, me voy a encontrar con una séptima menor, que es la nota que yo estoy buscando sumar a mi acorde. Por ende, si toco la mayor y le quito el cuarto dedo para que quede directamente el cejillo presionando la cuerda cuatro en el espacio número cinco, voy a tener un la siete. Y si se dan cuenta, es diferente al la mayor porque el la siete produce tensión. La mayor, la siete. Bien, el mismo caso acontece en la menor. Si yo tengo un la menor, el que ya sabemos hacer, que tiene tercera menor, yo ahora quiero convertirlo en la menor siete. Si el siete no tiene ningún apellido, si no tiene ningún agregado, siempre recordamos que la séptima es menor. Entonces, es tan simple como lo hice con el la mayor. La menor, le quito el cuarto dedo y esta octava, este movimiento de octava, me va a quedar en una séptima menor. Por ende, este acorde ya empieza a sonar como un la menor siete, porque tiene una séptima menor. Bien, ahora nos vamos a mover en donde la séptima sí cambia, que en vez de ser una séptima menor, es una séptima mayor. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tengo ya mi la mayor súper preparado y lo que yo voy a decirte es que vamos a hacer un acorde de la más siete. Cuando el siete es maj, cuando le decimos maj siete, quiere decir que la séptima es mayor. Recuerden eso. Entonces, si mi octava está en esta posición, lo que yo voy a hacer es solamente descender un semitono y lo que voy a hacer luego es rellenar con tónica, quinta, séptima mayor, tercera, quinta y tónica. Y me quedaría este acorde. Que es muy lindo dentro de los acordes de séptima es el acorde que yo encuentro más bonito. Comparado con el acorde mayor, sería este, que es como muy cuadradito y este ya está como más enriquecido y suena más lindo. Bien, para los acordes en quinta cuerda, porque todo lo que vimos recién es sexta cuerda, los acordes en quinta cuerda funcionan igual. Por ejemplo, si yo tengo un re mayor, lo que yo necesito hacer para convertirlo en un re siete, o sea, tónica, tercera mayor, quinta justa y séptima menor, es buscar la octava. En este caso, la octava está en mi tercer dedo y lo voy a descender a una séptima. Recuerda, octava, séptima mayor, séptima menor y me va a quedar este acorde. Lo mismo que hicimos con el la a un re. Obviamente tú lo vas a transportar luego donde tú quieras, pero este vendría siendo el re siete con una séptima, obviamente menor. Bien, la regla también se cumple para el re menor siete. Yo tengo un re menor y lo que quiero hacer es convertirlo en un re menor siete. Por ende, tengo que agregarle a mi línea de sonidos una séptima menor. Entonces me quedaría tónica, tercera menor, quinta justa y séptima menor. Entonces, otra vez, busco mi octava, séptima mayor y séptima menor. Por ende, este movimiento en donde dejo la cuerda tres en el cejillo del espacio cinco me da un re menor. Muy comparado al re menor que suena más cuadradito, el re menor completo. Re menor siete. Bien, por otro lado, también podemos obtener un re maj siete. Recuerda que el re es re mayor, pero además le vamos a sumar este maj siete y cuando decimos maj siete recuerda que la séptima es la que es mayor, ya no es menor. Por ende, cuando encontramos la octava solamente descendemos un semitono. Tengo mi octava y desciendo solamente un semitono. Mira lo lindo que suena. este intervalo. Suena hasta como medio disonante pero a la vez hermoso. Fíjate, el acorde sonaría así. Tónica, quinta, séptima, mayor, tercera mayor y tónica. Comparado con el re mayor que suena un poco más correcto y quizás no tan sonoramente, quizás hasta decirlo, delicioso. Re maj siete. Bien, ahora tú me preguntarás, pero Lore, ¿cómo hago un acorde, yo, con mis propias herramientas? Eso es simple. Por ejemplo, si queremos armar un la menor siete, pero que no suene tan convencional, convencional. Entonces, yo voy a decir, voy a invertir el orden de mis intervalos. Por ejemplo, el orden de este intervalo, de la intervalica de este acorde, es tónica, quinta, séptima menor, tercera menor, quinta y octava. Pero lo escucho como un poco cuadrado. Entonces, en vez de hacer eso, yo voy a tocar tónica, tercera menor, séptima, la duplicación de la séptima, o sea, de do, tres, en el espacio cinco y la cuerda tres sonando al mismo tiempo, es en la misma nota. Un sol. Y luego voy a tocar una quinta. Entonces, me queda tónica, tercera, séptima, séptima y quinta. Eso, para mí, suena más interesante que esto. Bien, en el mismo caso, si yo quisiera hacer un re menor, siete, yo en este caso, mi orden es tónica, quinta, séptima, tercera y por último, quinta. Pero si quiero, puedo invertir este orden para que suene interesante. Tónica, tercera, séptima y tercera otra vez. Y mira cómo suena. Comparado a este acorde. Es el mismo acorde. Es el mismo acorde con diferente fórmula. Bien, ahora te muestro estos dos acordes que armé. Obviamente, no los armé yo ni tampoco los inventé yo. Estos acordes existen, pero fíjate que la gracia es que no los tuvimos que buscar en un chart o en un dibujito de acordes. con lógica de intervalica ya lo podemos controlar. La siete suena bien. Comparado a los acordes estándar que conocemos, contra ve esto como de los intervalos como una gran herramienta en donde si a ti no te gusta cómo suena un acorde directamente y quieres cambiar la posición de ese acorde a otra parte de la guitarra, recuerda que la intervalica te puede ayudar mucho. La gracia es que ya no tenemos como te decía que estar basándonos en chart de acordes o tenemos que estar viendo un libro para reconocer acordes. Los acordes son fáciles de armar si es que tienen las fórmulas necesarias y obviamente la lógica de los intervalos. Si este video te gustó por favor te voy a pedir que me des un like y si es que te gustó mucho más por favor suscríbete al canal. Estoy intentando subir videos todos los jueves aunque a veces subo los viernes lo reconozco pero la idea es que siempre hay un video semanal. También puedes compartir este video con gente que tú sepas que tiene dificultades al formar acordes o comprenderlos a través de intervalos. Soy Lore te dejo un beso chao Chau